Globos Mari Somos una empresa peruana dedicada a la impresión de globos látex y artículos publicitarios de gran alcance. Ofrecemos productos de calidad como globos látex y metálicos, servicio de inflado con gas de helio, botones y bolsas publicitarias. Trabajamos con modernos equipos de impresión, un excelente grupo creativo capacitado para reforzar su estrategia de ventas o campaña publicitaria. Brindamos la mejor atención y servicio. Contáctenos hoy mismo. Globos Mari. Hacemos de tu evento publicitario algo único y exclusivo.